Este año, como hace dos años atrás, celebramos las décimas primeras jornadas de ciencia y tecnología que se realizan en la universidad periódicamente cada dos años. En este año, el lema de las jornadas va a ser a 100 años de la reforma ciencia, tecnología y arte. Es una jornada que organiza la Secretaría de Ciencia y Tecnología desde hace 11 años con el objetivo de difundir todo el conocimiento que se genera en el ámbito de la universidad, así como de otras agencias del medio e internacionales también. Participan todos los docentes e investigadores nuestros de la Universidad Nacional de La Rioja. También solemos tener la presencia de otras universidades del medio, como la UTN y también de otras provincias que vienen a presentar sus proyectos de investigación. Van a ser cuatro días, el 30, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. Los tres primeros días está dedicada la parte de ciencia y tecnología en lo que es promoción de actividad científica. Entonces vamos a tener lo que son talleres, conferencias y presentación de proyectos de investigación, de resultados de proyectos de investigación. Mientras que el último día está dedicado a lo que es vinculación tecnológica, que es la otra área de la Secretaría, en donde van a estar principalmente exponiendo las unidades didáctico-productivas y el Instituto de Transferencia de Emprendedores. Tenemos muchas expectativas. Las jornadas pasadas realmente fue un récord en un momento de la Argentina que la presentación de congresos a congresos no es algo fácil para los investigadores por los costos que deriva y la organización en sí de las jornadas y congresos está bastante complicada por cuestiones presupuestarias a nivel nacional. Nosotros ante un escenario como ese, en las décimas jornadas tuvimos récord histórico de presentación de proyectos. Así que bueno, esperamos que esta vez sea mejor todavía.